qué asco me das eso es lo que me dijo una señora mientras recogía mis cosas aquella noche había dormido en un cajero y sus palabras me hicieron mucho daño porque no me consideraba una persona igual que ella bastante vergüenza me da ya estar viviendo esta situación desgraciadamente este no es el texto de un guión esta es la realidad que sufren las personas que viven en la calle únete a hogar sí juntos podemos acabar con la aporofobia